Hola a todas y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un tutorial de maquillaje de este maquillaje que llevo ahora mismo porque hace unos vídeos salí con él grabando me preguntasteis muchas pues por la sombra que llevaba muchas veces me habéis pedido que haga tutoriales de maquillaje y es cierto que a mi me encanta el maquillaje soy super fan de los tutoriales y de ir probando cosas de maquillaje he intentado grabar varias veces tutoriales pero es como que no siento que llegue a controlar al 100% la iluminación, la cámara como para que llegáis a apreciar al 100% el maquillaje que os quiero enseñar y de hecho muchas veces he grabado tutoriales que he acabado por no subir porque no me ha gustado el resultado ni se ha apreciado como yo quería el maquillaje entonces bueno y aparte no soy ninguna experta en maquillaje pues es algo que siempre he ido un poco como dejando de lado pero bueno hoy os traigo este maquillaje que es super fácil y super sencillo pero a la vez creo que muy resultón y muy chulo para salir una noche así que nada que espero que os guste un montón os dejo por aquí debajo mi instagram por si no me seguís por allí donde allí pues comparto mis looks mis cenas para vagas hablamos todos los días por allí por stories así que nada que os espero por allí si no me seguís todavía y antes de empezar os digo que luego me preguntáis el collar es de una tienda artesanal de un puestecito de una feria que hubo que no sé de dónde es la verdad así que no os puedo decir pero sí que en internet hay varios sitios donde venden cadenitas con iniciales y la camiseta que llevo es de H&M de temporada que la tenéis etiquetada en mi 21 buttons que no me enrollo más y os dejo con el vídeo bueno pues lo primero que voy a hacer es recogerme la parte esta de aquí de los lados para que no me moleste el pelo de estos super ganchos ya tengo la piel preparada o sea ya me la he limpiado hidratado me he puesto pues mis cremas que las podéis ver las que estoy utilizando últimamente en mi última rutina de mañana que os lo dejo por aquí arriba y nada lo siguiente que voy a hacer es aplicar una BB cream bueno una crema con color que voy a empezar a usar hoy por primera vez de hecho pero yo siempre utilizo protección solar y ya está o sea no utilizo base de maquillaje y esta es como un gel protector solar con un factor de protección solar 15 muy poquito pero bueno luego yo lo completo con otro protección con un pelín de color nada o sea súper poquito o sea ya veis que cubrir no cubre nada lo único que hace es dar un pelín un pelín de color de efecto como luminoso y bronceado luego aparte los productos de Lancaster de protección solar huelen súper súper bien o sea bueno a mí me encanta por lo menos y ya veis vale se queda así un tono súper súper natural voy a poner el Pro Longwear de MAC por ejemplo yo me suelo poner aquí en la nariz aquí en la barbilla porque se me marcan mucho las venitas de ahí y aquí tengo una manchita en la nariz también ahora una vez que ya he aplicado el corrector lo que hago es fijar con polvos translúcidos que yo utilizo estos de Maybelline vale para matificar entonces yo sobre todo en la zona T barbilla, nariz y mentón que es donde más me suele brillar la cara y luego yo como os he dicho soy muy ojerosa entonces para que se me fije mucho el maquillaje o sea el maquillaje, el corrector que es lo único así realmente como de base que pongo me lo pongo por el ojo o sea por el párpado y en la zona del corrector con esto lo que hago es pues eso fijar el corrector que me dure muchísimo más tiempo y aparte es un truque porque todo el polvito del que cae en la pestaña hace que cuando luego pasemos la máscara de pestañas se nos quede la pestaña más tupida que creo que este truco pues ya lo he dicho mil veces porque siempre os lo cuento creo pero bueno para las que no lo sepáis lo siguiente los polvos bronceadores que estos son súper favoritísimos de hecho en el vídeo de favoritos que hace unas semanas os los enseñé los quería probar hace mucho tiempo porque había oído hablar maravillas y vi esta paletita pero bueno de la paletita me quedo con el bronceador el Hula de Benefit o sea me parece lo más es un bronceador marrón mate que no queda nada anaranjado y que de verdad a mi por lo menos me gusta muchísimo que aparece un montón y desde que me lo compré no he gastado otro así que ya sé que se ha vuelto mi polvo bronceador favorito y nada lo aplico debajo del hueso del pómulo en la frente y en la mandíbula vale o sea lo que ya vamos a hacer un 3 vale dibujamos un 3 siempre es importante bajar al cuello yo por lo general suelo estar más morena del cuerpo porque es de la cara entonces esto me ayuda a digamos unificar el tono de la cara con el cuerpo en este caso que os gustó mucho en unos vídeos que salía con esta sombra porque tenía un cumpleaños ese día utilicé este glitter de color rosa que es de esta paletita de la marca Accessorize pero que esto ya no existe ni lo venden yo no lo he vuelto a ver me lo compré en la estación de la Veda Tocha hace mil años y no lo he vuelto a ver entonces bueno pero pues si para que os hagáis una idea del color que es si encontré alguno parecido esto es en crema totalmente entonces nada yo lo que hago es ir cogiendo con el pincel e ir aplicando por todo el párpado móvil no tiene mucho misterio o sea es un maquillaje para vagas como mis cenas y ese sería el resultado o sea la clave al final es ir cogiendo bastante cantidad y dejándolo lo más tupido posible para que no queden huequecitos así que nada voy a hacer lo mismo con el otro ojo y listo así que nada ahora lo que voy a hacer es delinear el ojo y máscara de pestañas ahora que es un maquillaje súper sencillo lo más que es muy llamativo y muy vistoso pues por la sombra en sí así que si encontréis un glitter así de ese color ya lo tenéis hecho porque ahora lo demás es súper básico y es lo mismo de siempre bueno yo para los ojos sabéis que siempre lo que hago primero es delinear con lápiz y un pincel viselado para hacer bien la forma y luego ya lo relleno con un eyeliner líquido porque es la técnica que a mí mejor me funciona para hacer bien un buen delineado entonces os cuento bueno si escucháis de fondo a alguien llorar es mi vecino un bebé que está llorando y bueno pues es lo que hay al final a todos nos afecta estar encerrados entonces bueno el lápiz que yo utilizo que es el que más me gusta y repito siempre es de Maybelline se llama Color Show en el número 100 el negro vale es un lápiz vamos lápiz normal y corriente y luego el eyeliner líquido que utilizo es que no se ve muy bien porque está ya borrado pero es el Maybelline también Master Ink Mate vale el negro porque hay mate y hay brillo satinado entonces a mí me gusta el acabado mate esto lo voy a saltar porque es que no se va a ver mal porque tengo que estar pegada al espejo como si lo hubiera mañana y no se ve así que esto cada uno con la técnica que tenga pues ya he hecho el delineado hay que tener cuidado porque como al haber puesto el glitter en crema antes es súper fácil que nos salgamos y que de raíz vale muchísimo el delineado entonces hay que ir con cuidadito y nada lo que voy a hacer es repasar el corrector vale con una brocha porque bueno pues de intentar hacer el delineado pues he podido quitar parte del corrector entonces bueno pues para simplemente un poco pulir el resultado todo si queréis porque se os ha movido algo podéis incluso repasar la sombra un poco el glitter en alguna zona vale después de haber aplicado el delineado sobre todo en las zonas de fuera y lo siguiente son las cejas estoy utilizando este que es de Lancome se llama Sursels Styler en el tono 03 vale que es el marrón oscuro entonces no tiene aquí estas púas también y simplemente lo que hago es repasar un poquito la ceja para rellenarla y fijarla mis cejas son muy rebeldes y así las fijo y queda súper natural también bueno por lo menos a mi lo que me gusta de los productos de cejas que utilizo es que queden lo más natural posible que no pasa que las lleves pintadas sino que un poco más de densidad de protagonismo y fijarlas ya está y lo siguiente ya y lo último de los ojos es la máscara de pestañas que yo estoy utilizando esta de Clarins que os enseñé en el vídeo de maquillaje de navidad y la verdad que me flipó desde que la probé se llama máscara supra volume en el tono 01 intense black o sea el negro yo siempre utilizo máscara negra y el rizador vale entonces nada yo siempre lo que hago es cojo las pestañas las rizo un poquito y en zig zag de la raíz a la pestaña o sea a la punta no sé si lo llegáis a apreciar la diferencia de un ojo a otro pero no sé yo sí que me noto un montón y ya lo último el colorete y voy a utilizar también los coloretes que vienen en la paletita que os he enseñado de Benefit California y Rockator los mezclo vale este es mucho más naranja y este es más rosita con pigmentos dorados me lo pongo primero el California el naranjita pongo también un poquito por la nariz y luego el Rockator para darle un poquito de brillo y para los labios voy a utilizar un tono nude así tirando un poco a rosita que va a ser el número 503 de los labiales estos líquidos que se secan y se quedan mate de la marca Mina y nada lo que hago es perfilarlo con el mismo tono que es el 503 vale primero lo perfilo y lo relleno lo de perfilarlo y rellenarlo ya sabéis que es para que dure más tiempo lo que pongamos el labial que pongamos encima es tipo gloss pero vais a ver que cuando se seca se queda mate ahora os enseño como queda y este es el resultado final del maquillaje como veis el labial se queda totalmente mate que me encanta pero no deja nada nada seco el labio es como muy hidratante muy cremoso y es de mis favoritos los tengo en un montón de colores y la verdad que me encantan hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho que os haya inspirado al menos o que hayáis pasado por lo menos un buen rato que muchísimas gracias por estar ahí todas las semanas no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y nos vemos la semana que viene os mando un beso gigante mchak 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 Gracias por ver el video.